¿Elsa? ¿Quieres construir un snowman? En esta oportunidad aprenderemos 6 oraciones en presente simple de la película Frozen Número 1 Look, I know how to stop this winter Uff Número 2 You don't have to protect me, I'm not afraid Número 3 I don't understand you when you talk like that Número 4 You have to tell them to let me go Número 5 My neck hurts Número 6 Oh Elsa, they're beautiful, but you know I don't scare Come on, you can do it Y eso fue todo por hoy Pero si quieres seguir aprendiendo otros tiempos verbales Recuerda suscribirte a Movie Stars English